Soy hombre de gusto alegre, mujer, viejo y parrandero Me gusta vivir la vida, gastándome mi dinero Disfrutando a las plebitas, paseándome en carro nuevo Soy 100% malandro, pero soy bien precavido Nunca hago yo un paso en palio, me cuido del enemigo La vereta que yo traigo, arriba le cargo el tiro La mapa está dividida, sé que existen varios jefes Mándalos que están arriba, van bajando los niveles Soy de los que están abajo, pero al 100 traigo mis plebes Al número pues de ceros, 10, 30 o también 50 Si en 300 son 500, ¿cómo quieres que te venda? Si son libras o son kilos, aquí mismo hacemos cuentas Me fascina la parranda, música, mujer y vino Pa' divertirme la banda, la mujer me da cariño El vino es pa' que me alegre, mi mano pa' los amigos Cuando la muerte me llegue, yo quiero una gran velada Perico, muchas mujeres, botellas de vino y baza Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga Con acordeón y guitarra, que se arme una gran pachanga